Derroches de color, sabor, folclor y amor por la cultura afro se sintieron en el desarrollo de la Semana de la Afrocolombianidad organizada por la Institución Educativa Agrícola de Suárez y Etas con el apoyo de la Administración Municipal Educando Haremos Paz y el Consejo Comunitario de Gancha. El balance de esta celebración ha sido positivo es una actividad que nosotros desarrollamos ya por más de 8 años con el propósito de fortalecer la identidad no solo de los estudiantes sino también de la comunidad educativa y la comunidad en general. Centenares de suareños y suareñas prendieron la fiesta afro resaltando la riqueza cultural, artística y gastronómica que los identifica destacando su arraigo y orgullo de ser afrocaucanos.